Igual no puede jugar porque está tocado y parece que tú todo lo contrario, vas cada día mejor, ¿no? Sí, la verdad que sí, cada día estoy mejorando, el torillo va bastante bien, es cierto que me ha quedado una molestia por todo lo que ha sufrido, pero la verdad que estoy bastante contento de cómo está coleccionando y tengo muchísimas esperanzas de jugar. El partido del Camp Nou acongoja un poquito o se va con ganas? Yo recuerdo que el año pasado me parece un partidazo tuyo en el Camp Nou subiendo por banda, creando ocasiones de gol. Me parece que al final, ¿qué lesiones? Sí, la verdad que el año pasado me quedé bastante contento, así que yo creo que el equipo, al final general, estuvimos todos muy bien. Ese último gol ahí al final de Sabin, pues nos quitó ese puntito, que nos hicimos muy contentos y nada, la verdad que este año pues esperemos repetir, pero con triunfo, ¿no?, que es lo que necesitamos y a lo que vamos ahí, o por los tres puntos. ¿Faltan dos días para que llegue ese partido? ¿Ustedes en ese partido estar en condiciones que puedes quedar? ¿O arriesgarás? Yo creo que si no, estamos todos los jugadores aquí pues para dar el último aliento y yo sé que es cierto que no estoy como me gustaría estar, en el sentido de que aún hay una molestia, pero como te he dicho antes, está evolucionando muy bien y sinceramente me veo para jugar, yo creo que no tendré ningún problema. Puedo resultar un atrevido, pero hay que salir a tener el balón. ¿Qué salida no ha ganado? Es regular en ese partido. No, está claro que es un partido en el que nos jugamos la vida, ¿no? Quedamos partidos, el primero es el de Barcelona y vamos a por los tres puntos y hay que salir a ganar. No juegan los titulares de ellos, pero bueno, los que jueguen van a salir a muerte y nuestra necesidad de salvación pues pasa por ese campo y la verdad que tenemos que salir al 120%. ¿El vestuario haya metido ese partido importante, trascendental, esfuerzo? Hombre, el vestuario está muy comprometido, no? Así que es cierto que sabemos que ya solo quedan dos partidos, no hay margen de error. Una derrota en el Camp Nou, pues podría suponer el descenso del equipo y sabemos que nos pongamos la vida. En ese sentido la gente está muy mentalizada, con muchísimas ganas y esperemos que la cosa se abra bien.